¿Qué aporta el stand-up comedy a la comunicación de la ciencia? ¿Pero por qué utilizar stand-up comedy cuando hablamos de ciencia? El stand-up comedy es un tipo de comedia que rompe con esa cuarta pared que tienen otros géneros teatrales, porque establece una relación y un diálogo directo con el público, con tu audiencia, haciendo que ese público se sienta mucho más partícipe del proceso teatral. Además, los estudiantes que utilizan stand-up comedy para hablar de ciencia tienen que encontrar su propia voz narrativa, porque en el stand-up no vale con interpretar un personaje, tienes que saber quién eres tú realmente en escena para así poder empatizar con aquellos a los que les estás contando la historia. El hecho de que se establezca este diálogo directo con la audiencia hace que el estudiante tenga que encontrar situaciones de la vida cotidiana donde se utilice la ciencia o donde la ciencia sea relevante para así poder contarlas de una manera mucho más directa y que llegue mucho más al público. Y no nos olvidemos, en el stand-up comedy se utiliza el humor, lo cual les encanta a los estudiantes y hace que se enganchen muchísimo más en todo este proyecto de escribir un guión e interpretarlo encima de un escenario para hacer esta pieza de stand-up comedy. Así que ya sabes, si quieres divulgar ciencia utilizando historias y utilizando humor, el stand-up comedy es tu formato.